¡La que paga a ganar! ¡La Fantástica! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 3,472 de La Fantástica. Les recordamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de Tu Chance de 3 cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más aplican términos y condiciones autorizado Edu Suerte presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Alex Gutiérrez Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballestas del concesionario de apuestas permanentes recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 40-21 juguemos la fantástica y mucha suerte para todos estos valores están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados vive la pasión de play regístrate en www.play.com recarga y gana estos valios en todos los puntos de venta super giros autorizados por se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche en la primera balota tenemos el número 8 en la segunda balota tenemos el número 2 en la tercera balota tenemos el número 3 y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8 82-38 82-38 es el número ganador de esta noche de 14 de noviembre del 2021 muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y le enviamos un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Villanueva en el departamento de Bolívar recuerden que nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30 de la noche la fantástica la que paga ganar feliz noche para todos ¡Gracias!